La construcción de plantas tratadoras de aguas residuales en Sonora significa la posibilidad de lograr el reuso del recurso hídrico, sustentabilidad a futuro, el cuidado del medio ambiente y generar nuevas oportunidades de inversión. En la capital sonorense apenas este año fue inaugurada la planta de tratamiento en un evento encabezado por funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, estatales y municipales. Yo quiero que sepan que antes de que se construya esta planta en Hermosillo se trataba el 9% de las aguas. Hoy se trata el 100. Solamente hay 5 capitales en nuestro país que tratan el 100% de sus aguas y hoy Hermosillo es una de ellas. El proyecto permitirá el reuso del 60% de estas aguas en la agricultura y el resto en la ganadería, industria y construcción. Por otra parte, en San Luis Río, Colorado, los volúmenes emanados de su planta de tratamiento permiten realimentar los mantos freáticos, además de que se inició el proceso para crear el humedal artificial Cucapá. En el marco del Día Mundial del Agua, especialistas en medio ambiente siembran vegetación acuática en 25 hectáreas de lagunas, pues se pretende que la zona se convierta en un refugio para aves residentes y migratorias, entre otras especies. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.